Buenas tardes, estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Ya lo sabes, 682-3450-619-688-2000. Nuestro teléfono encabina para poder recibir tus preguntas, para recibir tus llamadas. Estamos el día de hoy. Como lo habíamos dicho desde ayer, el programa de hoy se iba a tratar de estas preguntas que no nos atrevemos a hacer de sexualidad, por lo que hoy será importante que nos marques y nos digas cuáles son esas preguntas, cuáles son esas preguntas que no te atreves a hacer, esas dudas que tienes en torno a la sexualidad. Hoy puedes hacer tu pregunta al 682-3450-619-688-2000. Pero acuérdate que tenemos nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Esa es la forma en la que puedes comunicarte. Si no tienes chance de marcarnos, pues nada más escríbenos tu pregunta o mándanos un WhatsApp de audio que aquí podemos escucharlo. Hoy estamos aquí al aire, también estamos en Facebook y en Periscope. Regresamos después de esta breve pausa para aquello que todos los días te compartimos, que hoy que es miércoles es nuestro tip. ¿Qué nos toca hoy miércoles? En cuanto estemos de regreso de la pausa, lo vamos a saber. Ya volvemos. Hola, hola, buenas tardes. Carimbo. Todavía, todavía está medio extraña. Todavía no sana totalmente. Voy a tomar mis pastillas, precisamente. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Facebook? ¿Cómo están, Periscope? Ya saben, esta es una transmisión de nuestro programa que se lleva a cabo a través del RCN 1470 de la M. ¿Vas a cambiar de trabajo o la línea va a cerrar? ¿Cuál de los dos? Se rompió mi labial y ya no me queda igual porque es tu último día de trabajo, Karim. Comenzamos con las preguntas, claro. En cuanto quieran mandarnos sus preguntas, pueden mandárnoslas también por WhatsApp. Si no las veo rápido, mándenmelas por WhatsApp. A vacaciones, chido. que padre, todo mundo que se va de vacaciones. ¿Por qué? Ay. ¿Podrías mandármela mejor por WhatsApp? ¿Por qué? A ver, ya la pude leer. No, el amor con mi pareja, termino con mucho dolor y ardor en mi pene. Ya, esa sí la alcancé a leer. Ahorita la respondo. Y estamos aquí de regreso el día de hoy con este programa de preguntas que las personas no se atreven a hacer sobre sexualidad. fíjate, fíjate que me están mandando preguntas. Ya sabes que también nos puedes ver a través de Facebook o en WhatsApp, ¿no? Ahí también es que estamos para que puedas ver la transmisión de este programa. Me están mandando una pregunta por Periscope que dice ¿Por qué cuando tengo relaciones con mi pareja termino con mucho ardor en el pene? ¿No? Definitivamente es que tú o tu pareja tienen una infección. No hay otra causa, ¿no? Ahora, que ahí es importante que acudas con un médico a que pueda hacerte la revisión. Tanto pudiera ser un médico general como un urólogo. Habría que ver si definitivamente la infección... Bueno, lo que es definitivo es que le tendrán que dar medicamento a los dos, ¿no? Porque tanto puede ser que tú tengas una infección y que al momento de la eyaculación sea lo que genere el ardor o que pueda ser que ella tenga una infección y entonces la fricción y el contacto con los líquidos de ella te puedan estar generando este ardor, ¿no? Entonces, habría que ver si tienes el ardor antes o después de la eyaculación. Definitivamente, cuando hay una infección y sobre todo de este tipo, es importante que los dos tengan medicamento. Y no nada más los dos, sino es que hay alguna otra persona involucrada en la relación. Esto es que alguno de los dos esté teniendo alguna otra relación. Esta otra persona también tendría que tomar el medicamento si no va a suceder una situación donde quien se lo tome va a mejorar y la otra persona se va a volver a infectar y va a volver a generarle la infección a la persona, ¿no? Entonces, ardor definitivamente tiene que ver con infección a excepción de que... Bueno, es que yo te puse ardor, ¿verdad? No sé si te arde o te duele. Porque la otra posibilidad podría ser que si tienes como el prepucio muy cerrado, no baje y entonces, este... Pues te duela, ¿no? El hecho de estar contra esta fricción que ya tendría que ser otra situación probablemente fimosis. Pero bueno, habría que ver, ¿no? Si es dolor o es ardor y, este... Y, pues, bueno, acudir con el médico. Esto no es algo que puedas embarrarte, tomarte o alguna... Es dolor. Ajá. Y te duele en el... Como en el pellejito, te duele la cabeza, como es que te duele, ¿no? Este tipo de situaciones siempre es importante, como yo les he dicho, acudir con un especialista. Y, por ejemplo, granos y cosas así. Digo, por más que busquemos en internet, en Dr. Google y todo, de... Es que tengo un grano que parece esto, así, ¿qué me recomiendan? De verdad, es como... Es mejor que vayan con un médico que realmente pueda verlo y decir, esto es... Eh... Lo que yo tengo. Como cuando me baño y me bajo el cuero. Sí, entonces, lo que estás teniendo es fimosis. Entonces, sí, lo que sí se supone que tengas que hacer es ir con un urologo para que, este... Verifique, ¿no? Es probable que tu prepucio no esté lo suficientemente ya se ha despegado o lo suficientemente abierto el orificio y que esto esté generando la dificultad. Entonces, cambia la indicación que es mejor ve con un urologo para que solucionen esto porque, por supuesto, después de tener relaciones, pues imagínate con la fricción si no está libremente el prepucio para subir y para bajar, pues claro que genera descomfort, ¿no? Seguimos recibiendo tus preguntas. 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000 Pero, si me lo mandas por WhatsApp también te lo puedo responder que es el 6, 6, 4, 1, 2, 3, 6, 9, 6, 9 Antes de esto, quiero decirte que hoy nos toca el juguete de la semana. Y fíjate que para juguete de la semana lo que te queremos proponer es muy probablemente para estas fechas ya tuviste al menos alguna posada navideña con su respectivo intercambio de regalos. Te invitamos a utilizar ese regalo o regalos que recibiste de tus amigos o compañeros para que disfrutes de una larga y placentera noche de sexo. A lo largo del año te hemos ido diciendo cómo utilizar diferentes elementos que puedes encontrar dentro de casa para tu placer sexual. Por lo que estamos seguros que sea lo que sea que te hayan regalado en tu intercambio puedes encontrar la forma de incluirlo dentro de tu próximo encuentro erótico. Como siempre te hemos dicho es muy importante la creatividad entonces si tienes alguna duda de cómo hacerlo aprovecha y escríbenos está nuestro whatsapp que es el 664 123 69 69 porque el tip de hoy es utilizar tu regalo de intercambio para tu próximo encuentro sexual. sí esa es la idea de hoy a ver les pongo de reto lo que sea que te hayan regalado lo que sea que te hayan regalado tienes que incluirlo en tu próximo encuentro erótico ya les hemos dicho muchas formas en las que cosas que yo sé que ni siquiera se les hubiera ocurrido se pueden incluir en el encuentro erótico entonces este es el reto de que ustedes nos han estado escuchando durante todas estas semanas y que ahora lo lleven a la realidad de verdad es que si tienen alguna duda pues entonces escríbenos en este momento a nuestro whatsapp vamos viendo hoy te platicamos que el tema era top de preguntas relacionadas con el sexo que la gente no se atreve a hacer sabes que hay muchas dudas que la mayoría de las personas tienen pero que dicen no es que que vergüenza o sea como voy a preguntar que van a decir de mi luego se van a dar cuenta que yo que tal y entonces las personas no se atreven a decirlo o a preguntarlo pero son muchas las personas que tienen estas dudas hoy vamos a decirte algunas de estas fíjate la verdad es que podríamos empezar diciéndote que algunas situaciones en la intimidad nos ponen a dudar si esto está bien o no de repente es que siempre pasa eso pero será o no será y como le pregunto a alguien y que vergüenza no será que tengo que ir al doctor y esto es urgente me voy a morir me va a pasar no y muchas veces por vergüenza no nos atrevemos a realizar estas preguntas sexuales incómodas ni a nuestro médico ni a nuestra pareja que esa es la dificultad sabes a ver si estás teniendo un médico con quien vas o una médica por qué no preguntarle las cosas es una situación bien interesante cuando trabajamos con médicos porque los médicos dicen no yo para qué le pregunto pues yo me espero a ver si él me pregunta y nosotros como pacientes vamos con los médicos esperando a ver si me pregunta y si no me pregunta pues no le digo a ver espérate pues quien sabe lo que le está pasando en tu vida eres tú y aunque sí coincido en que el médico debería de preguntar ciertas cosas como que son como de rigor o de batalla pues bueno lamentablemente no lo hacen y no lo hacen porque muchas veces o la mayoría por ejemplo sabías tú que en las facultades de medicina no necesariamente les dan la clase de sexualidad humana y que si se las dan por supuesto se las dan desde una vertiente muy médica como a ver estos son los problemas que pueden suceder y esas son las cosas que tú tienes que hacer pero no necesariamente les ayudan o les dan el entrenamiento la idea de cómo poder abordar esto con los pacientes entonces pues muchas veces tiene que ver con esto incluso nosotros esperaríamos que a lo mejor el ginecólogo o la ginecóloga o el urólogo si lo hiciera y no necesariamente lo hace tampoco entonces vamos nosotros tomando la idea tan básica y tan sencilla a ver es un servicio que tú estás buscando que entonces es importante que te asegures de que te den las respuestas que tú necesitas y sabes la otra cosa también súper triste es la mayoría de los psicólogos tampoco lo preguntan y lo que es peor los psicólogos que dicen atender pareja cuando nosotros sabemos que la diferencia o la parte importante que hace una relación entre dos personas la diferenciación entre sí es una relación de sola amistad a una relación de pareja tiene que ver íntimamente con la capacidad del encuentro erótico y el disfrute de ellos entonces bueno dejando de lado esto tendríamos que decir que hay que atreverse a hacer esas preguntas a nuestros médicos fíjate que es importante tener una comunicación abierta con tu pareja y una gran confianza con tu médico ya que depende de esto que tengas una buena relación una buena salud sexual en ese sentido este fíjate que este que onda que no le puedes decir a tu pareja ok y te la paso que con el médico no pero neta por qué por qué no le puedes decir a tu pareja oye sabes que lo que me sucedió como que ay no sé será verdad o no será verdad será cierto esto o o no será cierto este como ves no sentiste raro porque oye revísame veme no ah no como me va a ver a ver espérame pues si ya ya es más lo más probable está en que ya está bajó y puso su boquita ahí pues lo más seguro es que ella vio sus ojitos no entonces no pasa nada decirle oye sabes que es que como que sentí una bolita diferente a ver revísame si eso no es no pero bueno si aún así es que no nos atrevemos a hacerlo fíjate que estas cosas de intimidad yo sé que puede ser así como ay no que feo pero que va a pasar que va a sentir pero también te puedo decir que es muy chido cuando tienes una persona cuando tienes una pareja que realmente se permiten hacer esto no y que le puedes decir oye mira siento que tengo esta bolita me puedes revisar porque entonces esto habla de que pueden tener este nivel de comunicación que pueda ser bastante bastante íntimo recordemos una cosa es la intimidad que tiene que ver con mostrarse como tal no fíjate que una de las preguntas es de las preguntas comunes yo te voy a decir algunas de las que hemos encontrado en la espera de que tú te atrevas a preguntarnos las otras y como les digo si no quieren hacerlo por llamada telefónica ni en el facebook ni en el perisco pues pueden hacerlo a nuestro whatsapp que como siempre será anónimo a veces sucede en el encuentro erótico que la pregunta es es orina o es semen que es lo que está sucediendo y esto porque bueno algunas personas sienten que pues algo fue exagerado como una como que algo emanó exageradamente fíjate que este una de las formas más sencillas pues es olerlo no o sea date la oportunidad de oler la orina tiene un aroma muy muy específico sin embargo regresando de la pausa te voy a decir algunos datos interesantes para que puedas diferenciar si es orina es semen o es eyaculación femenina ya regresamos hola facebook ay creo que me escribió una pregunta a la página no por fin no me escriban a la página porque nadie está leyendo la página voy a voy a tomar un minuto ahorita regreso te quería saludar por ti por ti por ti bien se te lo pero si pero ya te lo ordeno pero me gusta se te lo cura y es que me cortó la mitad no 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 lo tomaron porque me peinaron además impresión de tarjetas portales y presentación y este amigo es superman pero se ve chido o sea si no te lo toco pero no te quiere volver de lejos así no de hecho acá ahorita ¿cuánto cuesta el shampoo? un shampoo este día de ver si sí nada no le no le no 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 Realiza lo ir en el parque de Detroit. ¿Qué fecha lo vas a hacer? Se fue anoche en la forma de correr de una manera de cargo. Y voy a disfrutar el excepcional clima de Cuernavaca. Así que, perdóname mi entrevista. Ay, ¿por qué? Si te pongo de que, bueno, el miércoles capaz de... No se diga yo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esos reencuentros, ¿no? ¿Qué tal esos reencuentros con los exes? Dicen por ahí que donde hubo fuego, cenizas quedan y entonces está padre, ¿no? Porque bueno, hay una parte interesante porque pues ya se conocen, ya se saben lo que les gusta y no les gusta. ¡Ay, que fue anteanoche! Nos está platicando por acá por el WhatsApp. Entonces, este, está chido, ¿no? Cuando te das la oportunidad como de reencontrarse y también yo creo que cuando han sanado esa situación este emocional dificultosa, ¿no? O difícil de los enojos y de las situaciones en contra. Entonces, fíjate que eso es padre. Aquí la situación interesante es ¿qué onda con el involucramiento emocional, ¿no? O sea, si se da, no se da, está claro hasta dónde es, es puramente sexual, es por la calentura del rato o es el principio de algo más. Hay otras parejas, ¿no? Ya alguno de los dos tiene otra pareja. Esa es otra también situación, ¿no? Oye, de estas veces en que terminas siendo amante de tu ex, ¿no? No se llevaron como pareja, no se llevaron como matrimonio, pero después resulta que resurge la química sexual y empiezan siendo amantes, ¿no? Tal cual. O sea, empiezan con una interacción erótica y sosteniendo esa interacción erótica a pesar de que ya tengan alguna otra interacción emocional con alguien más. Y muchas veces desde ahí pueden recuperar la relación de pareja. Sí, ya sé que suena a guión de telenovela, a guión de película, pero sí. Y fíjate que nos está escribiendo precisamente que nos dice y dice de hecho yo quisiera casarme otra vez con ella. ¿Cuántas personas no vuelven a casarse con la misma persona una vez que se ha dado una separación y que se ha dado un crecimiento? Y a veces creo que sí es posible. Sí es posible cuando nos damos este momento de separarnos, de evaluar lo que no hicimos correctamente o lo que a lo mejor sí hicimos correctamente, pero que no significó para bien para mí o para mi pareja o para la relación de pareja. Entonces, hay veces en que podemos aprender de esto y dar una segunda oportunidad cuando realmente lo hemos cambiado. Sí creo que eso puede llegar a funcionar, aunque no necesariamente pueda llegar a funcionar para todos, ¿no? Nos mandan, pero bueno, es cuando dices tú la esperanza de que el amor este, logre triunfar. Es lo más importante, ¿no? Karim nos dice Roberto, mañana 21 de diciembre cumplo 44 años, felicítame al aire, también inicia el solsticio de invierno. Y mañana, mañana es el día más largo, es cierto, mañana 21 de diciembre. Muchas felicidades, Karim, por tus 44 años, muchas, muchas felicidades, que sea un muy buen año de vida y gracias por recordarnos lo del solsticio y bueno, pues gracias por acompañarnos en nuestras transmisiones, feliz, feliz cumpleaños. Me están dando carrilla acá por WhatsApp por quedando muy tapada, pues sí, imagínense, con esta tos, ya saben, soy la única loca, yo creo en la ciudad que trae múltiples capas de ropa y hasta, este, como bufanda, pachmina o no sé qué cosa sea este coello, pero bueno, hay que, este, mejorar la voz porque la necesitamos para ustedes. Oh, y también, ¿qué creen? Que la necesito para Dilo y déjalo ir y déjalo ir. Pues ya, ya, este, ay, lo consulté no sé cuántas veces con la almohada, no sé cuántas veces con mi conciencia, no sé cuántas veces con no sé qué, pero ya es un hecho, Dilo y déjalo ir, se lanza, Dilo y déjalo ir, 2017 va a ser una propuesta totalmente diferente, ¿no? Y va a ser el último fin de semana, ahora nos lanzamos sábado y domingo, esperamos, échenme muchas buenas porras porque saliendo de aquí voy a pedir el permiso a municipio para que no me lo nieguen, pero va a ser otra vez en el parque Teniente Guerrero en la zona centro, sábado y domingo, el último y penúltimo día del año vamos a estar ahí un grupo de psicólogos para escucharte y atenderte, entonces, para entonces necesito estar muy bien, ve poniéndolo en tu agenda y por favor compártelo con aquella persona que tú sepas que puede necesitar platicar con alguien que pueda necesitar compartir su situación para empezar el año nuevo de una forma diferente porfis, compártelo, invítalo, dilo y déjalo ir. Nos mandan otra pregunta por WhatsApp, hola Roberta, creo que has dicho que la mujer no hay acula pero yo siento bien mojada mi mujer cuando la hacemos saludos, así estoy yo con mi ex, nos vemos, vamos a cenar y luego un final feliz en el carro porque sabemos lo que nos gusta, ah ok, esos son dos mensajes, fíjate, eso me llamó siempre la atención, esta persona que nos escribe que ahora no dije el nombre casi siempre está oscilando entre estas dos relaciones, pregunta por mejorar la vida sexual con la que tiene ahorita y siempre habla de que la vida sexual con la pasada era muy buena y entonces ahí es cuando te preguntas bueno y entonces porque si tenemos una buena vida sexual porque no logramos que la relación de pareja pueda funcionar mejor fíjate, esa es la parte interesante y el reto más interesante pero bueno este vamos a la primera pregunta si hay mujeres 30% de las mujeres logran esta emisión de líquido y lo encuentran de forma espontánea esto me refiero a pues simplemente porque se le da porque sucede porque lo descubre porque pasa ¿no? sin que lo propicie el otro porcentaje de las mujeres tienen que irlo a buscar intencionalmente y entonces ¿qué es la eyaculación femenina? bueno la eyaculación femenina sucede porque en los primeros semanas de desarrollo de la gestación embrional nosotros veníamos ¿no? con los mismos órganos para ser hombre o mujer y durante el camino se fueron desarrollando entonces lo que iba a ser la próstata como no hay una próstata en la mujer ese tejido se quedó por allí y entonces ese tejido es el que genera esta secreción que es similar a la secreción que genera la próstata en ustedes y que le da este alimentos a los espermatozoides por eso es que la secreción en la mujer es dulce porque finalmente eso es lo que aporta la próstata para poder alimentar a los espermatozoides entonces si hay mujeres que también expulsamos ese líquido y ese líquido sale a través de las glándulas de esquene ¿no? y hay quienes lo confunden con orina porque dicen a ver es que también sale por la uretra a ver sí y puede tener como también está medio mezclado de orina también pero no necesariamente es orina ¿no? esto se dio mucha la plática y la conversación con muchísimos que decían no es que eso es orina a ver no hoy se sabe que es un líquido específico que tiene que ver con el momento orgásmico de la mujer no todos los orgasmos generan esta secreción en las mujeres porque hay mujeres que pueden eyacular que pueden tener muy buenos orgasmos y que no necesariamente generan esta eyaculación entonces no nos quedemos con la idea de que si mi mujer alguna vez lo hizo y las siguientes veces no lo hace es porque no está teniendo placer puede estar teniendo placer pero no necesariamente va a estar eyaculando cada vez ¿no? y muchas personas que quisieran encontrarlo lo que hacen es hacer la estimulación directa del punto G sabemos que esa es como la forma podríamos decir más común y más segura esto entrecomillado de lograr que la mujer eyacule sin embargo no es la única porque hay mujeres que por la estimulación indirecta o directa del clítoris pueden llegar a tener esta secreción ¿no? o hay también mujeres que pueden ser pues no sé a través de utilizar un juguete o a través del sexo oral entonces no necesariamente pudiera solo ser así entonces fíjate que otra pregunta común es personas que tienen la duda de si es normal llorar o reír durante el encuentro erótico te voy a decir algo el sexo o el encuentro erótico es un evento que también impacta a nivel neurológico y a nivel emocional ¿no? entonces ¿quieres saber por qué también puede suceder esto? vamos a regresar después de esta pausa y te explico por qué hay algunas personas que pueden llorar y algunas personas que pueden reír durante el sexo ya volvemos facebook karim pues ojalá me puedan ayudar y el problema está en que no va a ser el patas no es este el delegado ¿verdad? omito que si uno se masturbó mucho más adelante perderá la erección hola no 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 este miren te voy a poner la cámara eh vienen y me hacen porquerías aquí en la ventana bueno no porquerías nada más striptease este porfis acá en Perisco me mandan un mensaje para para revisar más el mensaje anterior porfis porfis ¿te rasuraste? ¿por qué? ¿porocioso? ¿no? ¿por qué te recortaste porocioso? no tenía nada que hacer en verdad dije quiero un pinche cambio y siempre me corto el pelo o me quito la barba y dije me la pasé o sea de hecho no me lo pasé de detalle nomás me estaba viendo pero mira no ¿cómo crees? que loco que ocioso oye pero mira lo traes corto de acá y no lo traes corto de arriba si no no me lo deje para que tampoco se note tanto pues estás como si tú hubieras cortado acá y el coperto que bonita tú suyas tu pelo que loco contigo que ocioso ¿con quién hablas? que ocioso mira estamos hablando con Facebook y estamos hablando con Perisco salúdanos para que sepan que te lo ayudaste pues como ven el ocioso se rasuró el vello y déjenme decirle que él es como un osito miren mira nada más ay oye si se ve raro si oye dense cuenta eh me quité todo 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 porque traigo comezón que burro oye te hace ver acabado el filo de la máquina de seguro ya no sirve para nada ya no sirve es que es un oso ustedes no tienen ni idea pero es un oso ese hombre es bueno era ahora es un oso rapado es un oso rapado muy bonito muchas gracias socorro hernández no 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 vi la pregunta perfecto tu mensaje es una blusa rosa usé termorado una pashmina quien es ese ese se llama kawamo y está en la 997 de estados unidos es un muy buen compañero muy buen amigo vamos a seguir con las preguntas es verdad omito que si uno se masturba mucho más adelante perderá erección esa es la pregunta que me mandan a ver no 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 necesariamente lo que si es cierto es que si un hombre se masturba con la impulsa así de quiero eyacular rápido o quiero eyacular o no ya por eyacular para irme a dormir porque tengo sueño o lo que sea porque me están tocando la puerta porque me van a cachar por lo que sea entonces si eso es cierto ¿no? este eso si les puede afectar de verdad es que eso si les puede afectar porque entonces cuando quieran tener un encuentro erótico con una mujer sobre todo con una mujer que somos más tardaditas pues entonces ahí puede llegar a suceder pero no no tiene nada que ver con la erección ¿no? este miren nos están viendo en el freeway no mejor ya nada más escuchen no nos vean porque no queremos generar accidentes ok ¿por qué? porque algunas personas lloran y ríen fíjate que es interesante pero aquí en el cerebro ¿no? tenemos pues el mapa de todo de nuestras emociones de nuestras partes de nuestro cuerpo y entonces están tan cerca pero tan cerca y es a veces algunos orgasmos tan intensos y las hormonas y los neurotransmisores pueden generar que este tipo de emociones también se den y entonces es como porque se nos activa una parte del cerebro porque están súper cerquitita entonces puede llegar a suceder eso ¿sabes? por lo que es bien importante que solo lo disfrutes punto es que a veces mira a mí también me ha pasado a veces puedes llegar a derramar dos, tres lágrimas y son tan pero tan tan ¿qué te puedo decir? tan sanadoras tan expresivas es como si sacaras no sé qué sacaras de la vida o como también te puede dar un ataque de risa pero fíjate que eso sí me hace interesante porque los hombres se ondean bien cañón ¿sabes? les ondean mucho porque cuando por ejemplo se ríen las mujeres dicen no sé a qué le causo gracia está de burla no lo tengo muy chiquito no lo estoy haciendo bien o cuando lloran es así como ay ¿por qué? le duele tiene problemas emocionales se acordó de alguien no, no, no simplemente pues el cerebro está ahí todo pegadito y puede llegar a suceder ¿no? esto incluso lo apoya un científico en el Centro para la Promoción de la Salud Sexual de la Universidad de Indiana que se llama Debbie Herblin a quien estoy segura que nunca en la vida vas a conocer ni yo tampoco ¿a qué se debe la sequedad vaginal? gran fantasma que persigue a las mujeres y a los hombres ¿no? fíjate que ok sabemos que este la menopausia es un tipo de momento en el que muy probablemente las mujeres tengan sequedad vaginal ¿no? pero hay otros factores que también pueden llegar a influir como por ejemplo ojo con los anticonceptivos neta es muy común que nosotros cuando estamos en nuestros mejores años ¿no? por supuesto en nuestros mejores años de la vida tomemos anticonceptivos porque estamos sexualmente activos y pensamos que es la mejor forma de asegurarnos no reproducirnos ¿no? yo siempre les digo a ver considera cuál es tu plan de vida y tu proyecto si es que no piensas embarazarte en un buen número de años mejor opta por otro tipo de anticonceptivo que pueda darte un mejor rendimiento sin estar afectando tu cuerpo como por ejemplo el Dium porque los anticonceptivos si generan este descontrol hormonal donde aparentemente te dan un control hormonal porque te estás literal suplementando tragando las pastillas las hormonas y entonces tienes cierto este nivel hormonal pero la otra parte que es muy interesante es estás propiciando que tu cuerpo funcione de una forma distinta entonces ten precaución porque los anticonceptivos también pueden generar que tengas resequedad vaginal o también pueda alguna enfermedad como la diabetes la diabetes también sabemos que puede llegar a afectar la lubricación vaginal como también la capacidad de la erección ¿por qué sangro después del sexo? hijo de esta pregunta también es súper común sabes que hay muchas personas que se acostumbran a sangrar después de tener una relación erótica y este nunca preguntan de verdad es como ah pues siempre que tengo sexo me duele siempre sangro ¿no? como ah pues ya me acostumbré este tipo de cosas no debes de acostumbrarte porque no no son normales no son naturales si el sangrado es de color claro y mínimo puede ser por una irritación que se haya ocasionado por la fricción pero si en todos los encuentros sexuales ocurre lo mismo y también sobre todo y si es abundante debes acudir con tu médico para descortar la presencia de una infección o enfermedad como pudiera ser clamidia, gonorrea o yo te agregaría una más que es garnerela a ver nuestro cuerpo está hecho y diseñado para que se lo estimulas correctamente se va a distender y va a permitir la penetración y la lubricación va a permitir que la penetración sea algo placentero que entre y salga ¿no? pero si entonces tú no lo haces de la forma correcta o adecuada o tu cuerpo no está sano entonces no se va a distender y el momento en el que penetre pues se va como romper ¿no? es como si se craquel algo así entonces por eso necesitamos asegurarnos de que tu cuerpo esté sano para que pueda tener esta distensión esta humedad y se pueda dar este proceso de forma natural ¿por qué no se da? pues porque no hay una buena excitación o porque el cuerpo está con alguna infección o una inflamación crónica de la cual puede ser causante alguno de estos microorganismos otro tema ¿qué onda con el olor? a ver no podemos quitar el que cada hombre y cada mujer tenga un aroma específico ¿ok? todos los tenemos y en ese sentido lo que es bien importante es reconcíliate con tu aroma identifica cuál es tu aroma natural y a lo mejor si te molesta un poco como mujer yo te sugeriría que entonces utilices unos de estos jabones vaginales que pueden cambiar un poquito el pH y entonces puedas tener un olor diferente pero definitivamente de todas maneras vas a tener olor o sea no se peleen con eso el problema es si entonces el olor empieza a ser como algo echado a perder como pescado como huele muy feo ya sabes huele muy feo y no nada más las mujeres también los hombres porque los hombres también se cargan un olorcito digo particularmente se cargan el olor a orina primero porque no se limpian cuando van al baño y dos por esa gotita traicionera que tanto sufren pero a veces la orina luego se queda ahí con el sudorcito y el esmen y ay Dios mío huele bastante pesado entonces si el olor ya se vuelve algo muy fuerte es importante que acudas con tu médico para que revisen porque entonces es causa de una bacteria lo que está sucediendo no a veces notamos ruidos y no nos atrevemos a hablar de eso si hay gases también que pueden llegar a suceder y no solamente son gases que puedan venir del área anal a veces esos gases tienen que ver con el aire que entra a la vagina durante la penetración y que entonces después sale en una forma abrupta esto se conoce también como hospedos vaginales y no pasa nada de hecho como la vagina tiene un aroma pues habitual no tendría que oler mal ya que si detectas algún olorcito pues bueno ya esa es otra cosa las otras preguntas tendría que ser que tanto te atreves a hablar con tu pareja de si tienen infecciones no le has preguntado le has pedido que se hagan exámenes porque no porque no ir juntos incluso hacerse los exámenes para darse cuenta si es que tienen o no tienen alguna infección y bueno la otra pregunta que no nos atrevemos frecuentemente a hacer que somos de repente nos enrolamos en una relación nos dejamos ir sin preguntarnos que somos y hay veces en que pudiera ser una situación muy cómoda hay otras veces en las que estamos evadiendo nosotros mismos el compromiso y hay otras veces en las que ni siquiera lo estamos tomando tan en serio si tú estás dispuesto a estar en una relación que no tiene la etiqueta y el nombre correcto está bien como adultos podemos decidir estar en ello sin embargo sería importante saber hasta dónde vas a llevar tus emociones y hasta dónde vas a poner en riesgo tu propio cuerpo y si no al menos asegúrate de que otras cosas no queden a medio decir muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy mañana vamos a estar platicando acerca de cómo llevar las discusiones familiares navideñas cómo sobrellevarlas cómo vivir la familia y la navidad en conjunto muchas gracias a las personas que estuvieron a través de Periscope de Facebook de Whatsapp en cabina a Walter y hasta mañana recuerda sábado 30 y domingo 31 de diciembre en el parque Teniente Guerrero los psicólogos estaremos de Dilo y Déjalo Ir estaremos ahí para darte un acompañamiento gratuito más información en Dilo y Déjalo Ir en Facebook hasta mañana hasta mañana Periscope gracias por los mil corazoncitos que están mandando ¿quién nos está mandando? no veo quién nos está mandando pero muchísimas gracias por los corazoncitos muchas gracias Facebook hasta mañana bye bye bye